Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo, al igual que nuestra personalidad, no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, desde que somos niños, se nos enseña que lo más importante para la salud es una buena higiene corporal. Con el tiempo, desarrollamos hábitos de higiene, orden y pulcritud. Lamentablemente, muchos de esos hábitos no son adecuados. Muchas veces, por ignorancia, nuestros padres no nos pudieron enseñar lo mejor. Pero tú ya eres un adulto y debes enmendar sus errores. Estilócrata, una buena higiene hablará bien de ti. Esto lo considerarán tus jefes, amigos y compañeros de trabajo, pero sobre todo, tus posibles parejas. Es hora de que consideres si tienes un buen hábito personal y pongas atención en los siguientes puntos. Es muy importante, además, señalar que la higiene no solo es para verte mejor o conseguir pareja. Es primordial para tu salud. Así que presta atención, estilócrata. Averigua más sobre cada uno de los puntos que te mencionamos a continuación. Te garantizamos que te ayudarán a dar una mejor impresión a las mujeres. He aquí los 7 hábitos de aseo que las mujeres siempre te agradecerán. 1. Oler bien. Baño. Sí, como lo escuchas, este punto es el más importante de todos, ya que un buen baño antes de empezar el día es la clave para una rutina exitosa de higiene. Al bañarnos, eliminamos las bacterias, sudor y piel muerta del día anterior. La limpieza siempre tendrá un impacto positivo. Además, recuerda que de nada sirve que tu ropa se vea elegante si tú hueles mal. Recuerda lavar bien todo tu cuerpo, axilas, cara, cabello y, claro, tu zona genital. Haciéndolo, evitarás enfermedades y tendrás un olor excelente. Además, puedes mejorar tu olor añadiendo perfume, agua de colonia o loción. Ojo, tampoco abuses del perfume. Con un toque puede ser suficiente. Pocas son las mujeres que les gustan los hombres que abusan de los perfumes. 2. Cepillar los dientes. Desde niños nos enseñan que una correcta higiene bucal es igual de importante que cuidar cualquier otra parte del cuerpo, ya que eliminas caries que pueden dañar tus dientes e incluso el mal olor. Estilócrata. Recuerda que la boca es el lugar más sucio del cuerpo. Y si no te lavas los dientes, puedes perjudicar tu salud e imagen personal. Esto aplica no solo con las mujeres, sino todos los que te rodean. Imagina estar hablando con otra persona que tiene un olor fuerte a la cebolla. Y además, tiene trozos de comida entre los dientes. Es desagradable, ¿no? Podemos evitarlo lavando mínimo tres veces al día la boca. Además, utiliza enjuague bucal e hilo dental. Limpia tu lengua. Y eso no es todo. Debes visitar al dentista continuamente para que te hagan limpieza profunda y revisen tu salud bucal. 3. Ropa limpia. La ropa es parte de la personalidad de cada persona. Y debe tener el mismo cuidado de higiene. Aunque tengas un estilo elegante y ropa de la mejor calidad, no servirá de nada si está sucia, arrugada o descuidada. Y no olvides tu ropa interior. También la ropa interior es importante que esté limpia. Los calcetines y zapatos o tenis también deben estar perfectos. Agrega desodorante a tu calzado. No lo olvides. Todos sudamos al caminar. Y el sol puede llegar a ser penetrante. Lo mejor es cuidar no solo tu piel, sino también tu calzado. Las chicas nunca dejarán de mirar el calzado. No lo olvides. Estilócrata. 4. Las axilas. Las axilas son propensas a acuñar bacterias que causan mal olor. Por sudor o bacterias. Después de bañarte, puedes utilizar productos desodorantes para evitarlo. Ojo, no abuses del desodorante. Ni escojas unos con olores muy penetrantes o fuertes. Recuerda que pasa lo mismo con el perfume que con los desodorantes. Las mujeres detestan a un hombre que huela fuerte, incluso si es a perfume. 5. Manos y uñas. Varios de los chicos omiten este punto muy importante. A pesar de que el cuidado de las uñas es parte de una rutina completa de higiene corporal, muchos lo olvidan. Y no nos referimos a tener que hacerte la manicura y la pedicura cada dos semanas. Más bien, a la importancia de tener las manos y uñas limpias, sin tierra o restos de comida en ellas. No es nada atractivo. En los pies es igual. Unas uñas bien cortadas y limpias pueden evitar varias infecciones. Sirve también para evitar las uñas encarnadas y además los terribles hongos en las uñas. Los hongos en las uñas no solo se ven mal. También pueden causar dolor, pie de atleta y mal olor. Ah, y las uñas largas. Seguramente tu pareja lo agradecerá en la cama. ¿La has rasguñado sin querer? Es verdaderamente vergonzoso. 6. Comer sin escupir la comida. Para comer adecuadamente, no tienes que seguir al pie de la letra los protocolos de buenos modales. Solo debes evitar escupir restos de comida en la mesa. Para ello, solo no hables con la boca llena. Si te ríes, pon la servilleta enfrente. Escupir en la mesa es muy desagradable. No importa con quién estés ni la situación en que te encuentres. Por muy informal que sea la comida, evítalo. 7. Partes bajas. El último punto igual forma parte de una rutina completa de higiene corporal. Ya hemos dedicado algunos videos, en específico sobre las partes delanteras y traseras del cuerpo. Te dejamos la liga aquí. Los videos no tienen desperdicio. Esos videos no monetizan, pero los hicimos por compromiso con nuestra comunidad de seguidores. El punto es que esa zona es susceptible a padecer infecciones frecuentes. El cuidado de la zona trasera como delantera es de vital importancia. Debes utilizar agua y jabón adecuados. También la limpieza debe ser cuidadosa. Haciéndolo, eliminarás malos olores. Además, no olvides acudir con un experto para tener un cuidado personalizado. Con estos consejos, evitarás malos olores y enfermedades que pueden incomodar a tu pareja o futura pareja. Insistimos, con tener ropa interior siempre limpia, ellas lo agradecerán. Querido estilócrata, llegamos al final. ¿Qué te parecieron estos puntos? Déjanos tus comentarios. Recuerda que estos consejos no solo te servirán a conseguir pareja. Te servirán a tu salud.